Manuel Alfonso Chávez Solís es el presidente del consejo directivo de COPE Victoria y además el representante de todos los cañeros de esta zona del Valle Central ante la Cámara o la Liga de Cámaras de Productores de Azúcar en Costa Rica, de Caña en Costa Rica. Bien, Manuel Alfonso, el día de hoy inicia la Zafra de COPE Victoria, la Zafra de Caña de Azúcar. La importancia que tiene para esta cooperativa y para la región el inicio de esta actividad agrícola. Bueno, la verdad que, primero que nada, pues dan y gracias a Dios y a ustedes por estar hoy acá. Yo creo que esto para nosotros es una actividad muy relevante, pero muy muy relevante, no solo para los productores de la zona de iglesia, sino para los productores a nivel nacional. Yo creo que, primero que nada, pues decirles que Dios nos ha bendecido a nosotros en una cooperativa tan grande, tan buena como esta que tenemos hoy, una Zafra más. Entonces, también muchas veces, o pocas veces, hemos hecho una Zafra como la que hacemos hoy. Pues sabemos un grupo que creemos que tenemos que cambiar un poco de nuestra naturaleza. Creo que esto tenemos que cacarear la actividad productora, en este caso de azúcar, de la zona. Y por ahí, realmente, es nuestro interés. La demostrarle al pueblo de Costa Rica que los que ustedes ganan son importantes de este país. Y generamos mucho, pero mucho empleo. Yo creo que alrededor de los 1.500 millones que nosotros damos acá en Grecia, a los productores, yo creo que es mucha la planta que se refuerda en Grecia. A aquellos productores, aparte de que generamos empleo por transporte y por un montón de cosas más. Yo creo que lo que nuestros abuelos iniciaron, hoy estamos celebrando una Zafra más, son 75 años, vamos con 76 años, ya de estar ayudando, protegiendo los productos nacionales. Yo creo que tenemos que entender, la gente tiene que entender cuál es la diferencia entre una cooperativa y una organización particular. La cooperativa, pues yo creo que cuando a mí me dicen de aquellos años atrás, tal vez no sea la época de ustedes, son un poco más jóvenes, pero sí, cuando la cooperativa de Victoria de aquellos años empezó a dar lejos, ahí salieron muchos comunidades de Grecia, y desde ahí venimos caminando hacia adelante. Hoy le queremos decir al pueblo, en general, estamos presentes, vamos por nuestros abuelos, hicimos, tenemos la denunciación que hay contra el Realma, vamos a procesar la caña de Atirro, con Atirro, le hicimos un gran favor a Atirro, y Atirro nos hizo un gran favor a nosotros. Y eso es otra de las cosas buenas que tiene Cooperativismo. Y creo que esta no va a ser una más, van a ser muchas más campanas que vamos a estar inaugurando aquí para Copa de Victoria. Don Alfonso, sin duda, Copa de Victoria se está convirtiendo en una de las cooperativas más importantes del país. Bueno, ya era, pero casi que de las únicas que quedan, que está recibiendo no solo Caña de Atirro, sino otras zonas del país, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que eso es parte de lo que estamos buscando, necesitamos abrirnos un poco más, no solo en Caña y en Café. Y en Café estamos abriéndonos más con calidades de café, con mercados internacionales, y estamos vendiendo café a mercados que nunca se habían hecho. Y estamos logrando, este año pasado logramos dos, tres premios, de verdad que son de mucho, mucho para esta cooperativa. Eso no lo habíamos logrado tardé en muchos años. Vamos hacia adelante, significa que estamos caminando, y yo creo que nuestra meta, con los cambios que se hicieron, yo creo que, como he conocido ya por todos, tuvimos que hacer cambios fuertes de la organización, sin embargo, dijimos, lo vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero la cooperativa va por 100 años, y eso es nuestra meta.